¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy creo que es el peor día de todos en el cambio en recogiendo huevos. ¿Saben por qué lo digo? Por la cantidad de huevos que estamos recogiendo, ¿no? Ahorita vamos a ir a ver al otro nido. Vamos a ver si en el otro nido encontramos por lo menos dos o tres huevos más, ¿no? Porque es muy poco encontrar tres huevos y es como que yéndonos a la quiebra. En todo sentido venderíamos las gallinas si ya no nos conviene, ¿no? Así que amigos, vamos a rogar y cruzar los dedos y vámonos al otro nido, ¿no? Antes de irnos al otro nido quiero tomar una foto para la portada del video. A ver, creo que ahí va perfecto, ¿no? A ver, vamos a darle un poquito de maíz. A ver, ahí está. Listo, vámonos. Y los gallinas se pueden comer su huevo. Así que vamos al otro lado. Vamos a su nido a ver qué encontramos. A ver si encontramos algo. Ustedes saben que en estas jaulas que ya no se usan, tienen nidos. No hay nada por acá. Acá es donde ponen huevo, ¿no? Entran por acá. Y lamentablemente solo encontramos un huevo, ¿no? Cuatro huevitos. Un poco decepcionado, pero vamos a ver, ¿no? Quizás por algún lugar están poniendo huevo, como es un poquito de maderas. Ay, ay, ay. Vamos a ver. Vamos a ver. Nada por acá. Creo que los huevos están que se callen. Están cayéndose. A ver, vamos a ver. Esto lo vamos a poner allá, ¿no? Porque aquí veo que las gallinas ponen huevo, pero en el fondo hay tipo un hueco. Y se van al otro lado, ¿no? Es como que se caen y están en el suelo. No sé si pueden ver en este sector. Ahí hasta ahorita estoy viendo uno, dos huevos. No sé si lo pueden notar ustedes. En esta línea se pueden notar dos huevitos, ¿no? Voy a sacarlo ahorita. Y por eso serían seis huevos, ¿no? Pero un poco triste. Por eso nosotros recogíamos el doble, ¿no? Y recogíamos ya quince huevos por día. Pero lamentablemente hoy llegamos un poquito mal. Vamos a ver. Mañana vamos a comprar otro tipo de alimento. Y espero que no se vaya bien. Y pues apoyenos con anuncios.